Mi nombre es Ramón Gutiérrez, soy de Laguna Blanca, Departamento de Belén, provincia de Catamarca, de la República Argentina. Pertenezco a una cooperativa llamada Mesa Local de Laguna Blanca, que cuenta con 56 artesanos que trabajamos con la artesanía textil, tanto en lana de llama, lana de oveja y bueno, en especial lo que es la fibra de vicuña. Bueno, nuestro proyecto es un desarrollo sustentable, digamos, porque trabajamos con animales silvestres en el campo. Hacemos los tejidos artesanales, siempre conservando los diseños propios del lugar, de la zona. Y bueno, como estos ponchos, chales, corbatines, bufandas, guantes, y bueno, con un procedimiento muy largo. La vicuña, la lana de la vicuña es una lana muy fina, la más fina del mundo entre los camélidos, digamos, y muy suave y muy liviana, y aparte de liviana, muy cálida. Si uno se pone una prenda de vicuña con solo una camisa y la prenda de vicuña es suficiente, tiene mucho calor.